Y en estos tiempos en que nos vienen con mensajes engañosos, con actitudes simpáticas, gestos simpáticos, caras pretendidamente angelicales y diciendo palabras que son las que a la gente le gusta escuchar, pero que de ninguna manera son sinceras, nosotros oponemos este modelo de vivir, este modelo de trabajar. Este modelo de gobernar, porque detrás de esas palabras engañosas se esconde un proyecto perverso, muy perverso, basado en la mentira, basado en la deshonestidad. Y un solo ejemplo que marca todo esto. Cuando nos hablan de pobreza cero, no nos están diciendo cómo llegar a la pobreza cero. Y las acciones de gobierno no llevan a la pobreza cero, al contrario. Es el camino inverso. Porque la pobreza no es un problema a combatir. Es la consecuencia del verdadero problema, que es la riqueza exagerada puesta en pocas manos. Esa riqueza pornográfica que nos exhibe por los medios de comunicación. Esa es la riqueza que hay que combatir para eliminar la pobreza. Es decir, hay que distribuir mejor la riqueza que el mismo pueblo produce y que va a parar a pocas manos con un descaro tremendo como ese ministro que dice que las tarifas hay que aumentarlas porque no hay otra manera de hacer mantener ese derecho a la energía que tenemos los pueblos. Y nos dicen que si no aumentan las tarifas y si no sacan la plata del pueblo, nos van a sacar las obras públicas. Nosotros le queremos decir que hay otras maneras de obtener el dinero. Esos 200.000 millones de dólares en las cuentas privadas, en el extranjero, escondidas, desde el presidente para abajo, de todo ese grupo gobernante y dominante de nuestro país, ahí está el dinero para solucionar los problemas del pueblo argentino. Indudablemente que no lo van a dar. Se lo vamos a tener que sacar. Y sacar con la organización del pueblo, en democracia, con leyes adecuadas y con la firmeza permanente de la acción solidaria y cotidiana del pueblo. No nos van a regalar absolutamente nada. Hay que pensar como que todo tiene que depender de nosotros, de nuestra acción. Lo decía nuestro gobernador y lo advertía. Por eso hoy es el tiempo, como decía el compañero de las feces, de la unidad, de la organización. Y principalmente de ese valor fundamental que es el que sella y consolida el modelo formoseño, que es la solidaridad. Gracias. 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 Gracias.